Esta fecha no la olvido Me trae muy tristes recuerdos Cuando salí de mi casa Con camino al extranjero Traía muchas ilusiones Yo quería ganar dinero Mis padres me aconsejaron Que yo siempre fuera humilde Aunque te vaya muy bien Nunca vayas a fallarme Recuerda que te queremos Y aquí vamos a esperarte Luego crucé la frontera Y a California llegaba Piscando fresa y tomate Algunos pesos ganaba Para ayudar a mis viejos Que en mi tierra se quedaba Que Dios bendiga a todos aquellos Que un día dejaron la casa donde nacieron Por un solo propósito De ayudar a sus padres Y así como un día se fueron Que Dios les conceda Un día regresar Para abrazar A sus seres queridos Y échale sentimiento Y después de algunos años Las puertas grandes Se abrieron Muchos sueños realizados Gracias a mi Dios eterno Con la humildad por delante Como dijeron Mis viejos En mi mente los recuerdos De cuando yo era niño Jugaba por el arroyo De mi pueblito querido Compañeros y hermanos A los que yo nunca olvido Ahora mi sueño es volver A la casa de mis padres Y si Dios me lo permite Yo iré a visitarles Les diré cuánto los quiero Y nunca voy a olvidarles Y nunca voy a olvidarles Gracias a ti yorum